Ahora con Angevri Castillo, Angevri, gran partido en el día de hoy y borran ese 0-9 que tenían desde el torneo pasado. ¿Cómo te sientes? Bueno, primeramente gracias a Dios, gracias a ustedes por la entrevista y esto fue el trabajo del entrenador. Nosotros nos enfocamos ahí el día anterior, la jugada que ellos hacen y nos enfocamos hoy para salir con la victoria. ¿Qué fue la diferencia de este partido que vimos un equipo más ajustado a nivel defensivo, más colectivo a su debut del pasado juego contra el Dosa? Bueno, el enfoque, el enfoque. El primer juego que estamos mediados los que hago, el enfoque es porque ganó el partido. ¿Los nativos cómo se comportaron hoy? Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que ellos hacen. Estábamos justamente, colectivamente, estábamos bien. Nadie le importaba a quién tiraba la pelota. Si seguimos así, vamos a ganar más partidos. La Villa fue vitrina para ti en el torneo a nivel nacional el año pasado. Ya venía destacándote en algunos eventos, pero eso te valió con tu esfuerzo y tu progreso, llegar a la selección. ¿Cómo te sientes a nivel colectivo con este equipo? Bueno, me siento bien, primeramente, gracias a Melvin López, que fue quien me recomendó el año pasado. Gracias a Dios, salí con el trabajo hecho y me siento muy orgulloso de este equipo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de aquí en adelante? El siguiente partido. Partido tras partido. Gracias, Yauri. Felicidades. A celebrar a Yauri Castillo, héroe del equipo de La Villa, que hoy rompe una sequía de nueve partidos seguidos sin ganar. Continuamos. En el tabloncillo con Kaki Concepción. El tabloncillo con Kaki Concepción. Gracias por ver el video.